Juan Pablo, papi venga porque la siguiente canción es dedicada a usted ¿Ya está? Siénteme, venga Juan Pablo Venga papi, venga que público lo aclama A ver todas, Juan Pablo que le quiero dedicar a esta canción ¿No quiere salir? Bueno, papi mándemelo El aplauso a mis niños, el aplauso a todos Muy fácil Se volvió a respirar Duro No es así ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!